¡Continuamos amigos con el programa de jueves! ¡Jueves, pará, te lo digo! ¡Ya lo dijimos! ¡Ya lo dijimos, amiga! ¡Simplemente seguilo! ¡Mandando! ¡Estilo! ¡Usted también en su casita levántese mientras barre, mientras limpia! ¡El que sabemos que la ayuda es el desayuno! ¡Que saquen las tazas, que la ayuda es los muchachos! ¡Hay que llevarlos al colegio! ¡El maestro! ¡Hola! ¡Estamos por aquí en serio! ¡Estaba, te dije que lo vi! ¿Cómo estabas? ¡Buen día! ¡Estaba cerrada la farmacia! ¡Tenía que ir a otra a comprar el algodón con el quitesmalte que me ha pedido! ¡Ay! ¡Lo sigue mandando al pobre! ¡Tarde! ¡Tarde! ¡Ya me despinté las viñas gracias! ¡Y encima le dice tarde! ¿Qué te parece? ¡Pero si no es para los mandados! ¡Por no gastar mi sueldo en micro! ¡A usar! ¿Cómo está maestro? ¡Cálmese! ¡Tranquilo! ¡Usted está quedando mal, amiga! ¡Desde la otra vecina! ¡Será! ¡Sónico! ¡Dígame! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verle! ¡Sabe que lo veo y me genera pena! ¡Le veo en las tardes! ¡Le veo en las tardes! ¡Me alegra bastante! ¡Me alegra! ¡Me alegra en las... ¡Me alegra en las noches! ¡Qué bonito! ¡Mírate en la hora de trabajo! ¡Del vecino! ¡Diciendo! ¡Deja abierta su puerta! ¡De allá se chequea de su balcón! ¡Mientras está velando la seguridad, ve por las ventanitas de la... ¡Sí, sí! ¡Ve por la ventana! Hay veces veo cosas que no debo decir, yo creo... ¡Epa! ¡Discreción ante todo en el trabajo! ¡Siempre discreción! ¡No, señor Angélico! ¡Tienes que tenerlo acá! ¡Ya! ¡Ya! Muchas gracias, señor Angélico, pero con esto quiero realmente... ...excusarme a la señora Angélico, agradecerle por la oportunidad. ¡Han sido siete años maravillosos! ¡¿Siete años?! ¡Siete años de vida! Estaba dando para su cuadra, ¿no? Y lo que dice es su casa, más que nada. Pero ya no puedo seguir aguantando esto y quiero denunciar realmente... ¡¿Cómo?! ¡Rinunció en vivo! ¡En vivo! ¡Viene a decirme, no en la tele! ¡Así es la tele! ¡Dura a veces, pero cierto! ¡Todo es verdad! ¡Entonces quiero decirle que vaya a denunciar! ¡No quiero trabajar más con ustedes! ¡Eso no hay forma de que arregle las cosas! ¡No! ¡Eso es que me vas a limpiar! ¡Yo no vine a este mundo para estar planchando! ¡No! ¡Llevando a los chicos! ¡No! ¡No! ¡Pero yo creo que usted está exagerando! ¡Sí, obvio! ¡Está exagerando, obvio! ¡No está haciendo limpiar, planchar! ¡Obvio! Hay que pensar mucho. Si usted ya tiene otro trabajo, no sé, pero... ¿Va a perder su retroactivo? ¿Qué cosa es ese retroactivo? ¡Te estoy ayudando! ¿Qué cosa es ese retroactivo? El retroactivo, lo que le vienen pagando hace tiempo... Porque le pagaste retroactivo, ¿no? Desde enero hasta mayo, el incremento salarial. El incremento. Son cinco meses y hasta... ¿No ha habido incremento salarial? Amigo. ¡No! Yo le voy a explicar. A ver, todo tiene una explicación. Él no recibe retroactivo porque él es el jefe de todos los guardias del barrio. ¡Ah! Bueno, está bien. Y te apuesto que se está enterando que es el jefe. Segundo. ¿Cuántos guardias son? Son barrios, tienen dos manzanas... Soy el único guardia en todos los barrios. ¿Es el único guardia? ¡Claro! ¿Cómo no va a ser el jefe si es el único guardia, amiga? Obvio. ¿Te parece correcto? A ver si yo me digo a mí mismo, a mí mismo... ¿Tienes libre? Para irte un ratito a la venta. Voy a... Mucho es... Perfecto. De todas maneras, yo me tomé la atribución porque la gente me pregunta en las calles... ¿Será cierto que Angélica es un poco estricta? Obvio que no. Es posible. Yo creo que esté exagerada. Obvio. Amiga, por supuesto. Yo no quiero que Angélica quede mal tampoco. Me parece... Me parece y me va a disculpar usted, señor. Me rompe el corazón, Casiano. Me parece que es un poco exagerado decir usted... Vos me rompes el lomo también todos los días, ¿sí? No, no, pero cálmese. Haciendo cosas que no debo. No le digas así. Yo creo que... A mí con las defiendes, claro, es obvio. No, pero me parece exagerado. Pero que ella me conoce. Yo la conozco de años, la conocemos de años... Y es una buena persona. A mí me parece excesivo que usted diga que usted plancha, que usted barre, que usted... No creo. Por eso, con la producción nos tomamos el atributo, amiga mía, de sacar las imágenes de las cámaras de seguridad, donde están las entradas... Me parece muy bien, amiga. Eso te va a favorecer para desmentirlo. Yo creo que... ¿Para qué? ¿Exponer mi intimidad? No, pero me parece que usted tiene que quedar bien porque se están diciendo cosas. Este señor dice que usted lo explota y que lo hace... Pero le van a creer la palabra de él contra él. Pero, amiga, tranquila, con las imágenes vamos... No, no es necesario. Acaban de llegar las imágenes, todavía no las hemos visto. Señor productor, ¿puede darle play, por favor? No, 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 es necesario. No, que se acabe esto de que... Ay, ese... Perdón. ¿En serio? Ay, se le quemó. Puta, él le ha quemado su vestido. Se va a alterar ahora. ¿Qué es la vieta? No, cálmese. Pero... No puedo creerlo. Mira. Ah, ese vestido que él usó un día para una graduación era... Ah, para graduación, para el maestro de ceremonia. Lo usa eso y a veces en la casa lo usa y... Entonces... Se crea después la mis... Se... Las iniciatas a veces cuida. Ah, mis Gutiérrez. Qué bárbaro. Oiga, ese es usted. Soy... ¿Pero qué está pasando? Ay, de verdad, sí de sacrificado es usted. Yo lo veo haciendo todo menos cuidando con la guardia. Esa es la cámara de seguridad en la entrada del hogar de Angélica, y mirá el burrito. Esa es la sala VIP, digamos, porque atrás está su sala normal, Dios. Qué... Uy, los zapatos. Angélica, esos son los que te presté, ¿no? Ay, ay, ay. No te puedo creer. ¿Y en qué momento usted puede...? ¿Cómo va a estar cuidando a los vecinos? No, esto... Esto yo no... Qué pa... No sabes. Qué bárbaro. O sea, ahí huele a moho, a no sé. Mira. No sé. Aquí estás... ¡No! Pero hace manicure. ¿Es en serio? Hace manicure. No. Es un pobre guardia. No. Explotado. Mira, encima lo trata. Le dice, vení. Uy, uy, uy. Ah, él está haciendo el manicure. No, ese color me ha hecho escudo. Ay, no. No te puedo creer. No. ¿Sabes qué, amiga? Obviamente, esas imágenes están manipuladas. No, están manipuladas. Estoy decepcionada. No puedo creer que explotes así a este pobre hombre. Así que... Nosotros vamos a colaborarlo, pobre hombre. De verdad, sacrificada su vida. Tranquilo. Señora, ¿cómo has hecho el chego el laque? Ya nomás. Cámese. ¡Renuncio! No, no, tranquilo. No le va a pasar nada. No le va a pasar nada. Usted tiene todo el derecho de renunciar. Se da cuenta de lo que ha hecho, ¿no? No, no, no. ¿Se da cuenta de lo que hizo? No, no me lo, no me lo. Me acaba de difamar en público. Ah, voces solitas. Cada quien... Esto es el karma, se llama. El karma es... Se dice acción. De cada acción, una acción y ahí es la acción. Está bien. Pero tiene el derecho de renunciar. Otra guardia vendrá. Usted sientase respaldado por nosotros. Y es más, no se va a quedar sin trabajo. Exacto. Yo quiero darle la oportunidad... ¿Cómo? Estima que vas a quedar con mi guardia. Y darme la oportunidad yo de sentirme segura. Me va a dar su currículum. Prepárenlo, por favor. Porque quiero ver qué actividades ha hecho, qué experiencias tiene. Sí, sí. Porque me gustaría que usted sea el nuevo guardia. Pero no siquiera el mínimo laboral como me daba ella, así de 280 bolivianos. ¿Cómo 280 bolivianos? Le damos a usted 280 bolivianos al señor el sueldo. Tranquilo. Quiero su currículum. Vaya a prepararme su currículum. Vaya a prepararme su currículum. Tranquilo. No se va a quedar sin trabajo. Tranquilo. Está bien, bien. Te aplaudo, amiga. Te aplaudo. Gracias. Realmente valeroso lo que estás haciendo. Y que te sirva de lección también, ¿no? Que sirva para el siguiente que vengan, ¿cierto? O sea, no podés seguir así. Aunque, amiga, después de estas imágenes ningún guardia va a querer trabajar en tu cuadra. Pedimos mil disculpas, señoras y señores. ¡Qué vergüenza! Nos vamos a ir a una... Vení, amiguita. Te me caíste, Angélica Mérida. Te me caíste. Exacto. Nos vamos a ir a una pausa para que Angélica Mérida reflexione con lo que está haciendo, no solamente con el guardia, sino en su vida. Ya venimos. ¡Lléveme a mi amiga!